Hola amigos, aquí Manu otra vez con el Waydron. Ahora voy a mostrarles el sonido número 35 de los que vienen preseteados, que es el sonido que se llama Tabla Drone, en el cual tengo aquí sonido de tabla, y aquí un sonido similar a un cítar o algo por el estilo, y como cascabeles. Yo nunca toqué tablas, soy percusionista y baterista, pero este instrumento no solo es muy sensible, sino muy intuitivo, por ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué les pareció? ¿Interesante? ¿Divertido? Bueno, voy a seguir subiendo cositas. Saludos.